No te vayas, no me dejes Quédate conmigo un ratito más No quiero llorar pero no aguanto Es que yo te amo tanto, tanto No puedo dormir si vos te vas Nena no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Si yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero conmigo Nena no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby tú me matas, te quiero, te quiero conmigo Si tú sabes, ropa ya No, 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 no te vayas, te lo pido Por favor, no, no, eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera No, 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 no te vayas, te lo pido Por favor, no, no, eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera Mi vida entera Nena no te vayas, yo te quiero, te quiero conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Si yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby ya tú sabes, te quiero, te quiero conmigo Nena no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby tú me matas, te quiero, te quiero conmigo No, 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 no te vayas, te lo pido Por favor, no, no, eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera No, 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 no te vayas te lo pido Por favor, no, no Eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera Mi vida entera Mi vida entera